Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Como siempre, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal, que aprieta el botón de al lado de suscribirse, el botón del símbolo de la campanita, porque si no, YouTube no notifica de cuando se suben nuevos vídeos. Entonces hay que apretar los dos botones, el de suscribirse y el del símbolo de la campanita. Bueno, vamos con un vídeo, un vídeo no creo que sea muy largo. Es otra de las preguntas que es que no recuerdo si hice vídeos sobre eso, si lo hice desde hace tiempo y vamos a recordarlo un poco porque siempre van llegando nuevos suscriptores. Y es una de las preguntas que se hace la gente, que es ¿cuándo saber cómo cosechar el aguacate? Aquí estoy poniendo unas imágenes y si vamos a ver, estamos viendo el aguacate en el árbol, la tonalidad, ahora voy a decirla porque solo podemos saberlo por la tonalidad de la fruta y después por la época. Por la época, entonces vamos a hablar de las dos cosas. Primero, antes de nada, decir que hay un número de teléfono en la descripción del vídeo para, por si, porque estoy haciendo consultas así, asesorías personalizadas, que la gente me manda las fotos de sus árboles y yo les explico un poco el tema de los abonos, por ejemplo, algo de podas, pues cosas en lo que pueda ayudar. No es por un precio económico o cualquier cosa. Me habláis por por ahí, por el número de teléfono, me habláis por WhatsApp. Bueno, entonces seguimos con el vídeo. Primero, primera parte. Aquí vamos a ver unas imágenes del aguacate en un árbol y después al final del vídeo vamos a ver unas imágenes de 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 una fruta, fruta de aguacate. Vale, ya cosechado en unas cestas negras de plástico o en unas cajas. Y si nos fijamos, vamos a ver la tonalidad. Si nos fijamos bien en el vídeo, vamos a ver que ese aguacate que estamos viendo ahora en el vídeo de en que está todavía en el árbol. Es un aguacate verde. Y si nos fijamos en la tonalidad de ese verde, es un verde, un verde más, más flojo. Es un verde más flojo y es un verde más brilloso. Vale. Por ejemplo, estamos hablando del Haas. Vamos a hablar del Haas porque es el más, pues el más que yo conozco. La finca mía, mi pequeña finca es de aguacate Haas. Entonces vamos a hablar de Haas. Otras variedades también suele ser así. Por ejemplo, el fuerte también suele ser así. Al principio tienen un color verde más flojo y más brillante. Y cuando el aguacate está más maduro, ese aguacate tiene un verde más, un verde más fuerte, un verde más, más fuerte y no, y no, no tiene ese brillo el aguacate. Vale. Entonces tenemos que quedarnos con esas dos cosas. Vamos a repetirla. Ahí lo estamos viendo. Después vamos a verlo en el, en el, en el vídeo. Como eso. Vamos a ver unos aguacates en una, en unas cestas y en uno, y en unas cajas para que veáis que tiene una tonalidad verde más fuerte y no tiene ese, ese brillo. No, no es tan brillante esa fruta. Ok. Entonces nada. Por una parte tenemos esa tonalidad de color y después podemos hablar de la fecha sabiendo más o menos la fecha. Yo voy a hablar pues de aquí, de lo que conozco, de las Islas Canarias, que normalmente la cosecha se empieza en diciembre. Entonces tú ya sabes que aproximadamente a partir de diciembre ya empieza a estar el aguacate maduro. Empieza diciembre, enero y a partir de enero ya tenemos un aguacate en las Islas Canarias con el contenido de grasa bueno que ya lo puedes exportar, ya lo puedes vender, ya lo comes y te sabe bien porque es un aguacate que ya ha madurado en la planta. Ya tiene dos meses, pues démonos cuenta que estamos en floración. Dentro de un mes empezamos a ver los primeros aguacates, súper pequeñitos, pero los empezamos a ver. Y nada, y está en proceso de crecimiento ese aguacate ahora desde primavera hasta diciembre. O sea, coge todo el verano, otoño y después, pues eso, el invierno y a partir de diciembre, en enero ya tenemos aguacate maduro. En el aguacate fuerte, lo mismo, más o menos también tonalidad. Al principio tiene un verde más flojo y más chillón, más brilloso y después tiene, se torna a un verde un poquito más fuerte y no tan, no, 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 no brilla tanto el aguacate. Y el aguacate fuerte aquí en las Islas Canarias se cosecha a final de verano, septiembre, a final de septiembre, en octubre aproximadamente. En octubre ya tenemos un aguacate que tiene también en su contenido en grasa y lo podemos cosechar y ya es un aguacate maduro. Démonos cuenta también que el aguacate, si lo dejamos unos meses más en el árbol, va a coger más grasa todavía. Y nos va a saber, ese aguacate nos va a saber más, más, más rico, nos va a saber mejor. Entonces también tenemos que considerar esto. Y nada, más o menos quedaría respondida esa duda para que lo sepamos. Tenemos esas dos cosas, fecha de cosecha, que le acabo de decir, y también por el color y el brillo del aguacate podemos saber aproximadamente si está o no para coger. Después también está la prueba de la grasa, que se la puede hacer, pues la suelen hacer las cooperativas y todo eso. Y le hacen la prueba de la grasa que es secar, secar el aguacate y se queda la materia, la materia seca esa y sale el agua. Y esa materia seca, dependiendo la cantidad de materia seca, pues está para cosechar o no está para cosechar. Pero bueno, nosotros al ojo y sabiendo las fechas más o menos también podemos saberlo. Bueno, espero que les haya servido el vídeo, que haya ayudado un poquito a saber cuándo cosechar el aguacate. Y nada, un saludo.